Eh, bueno ya, Carneiro 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 suena en Peñarol Te dije el viernes Y vos me decías, vos te hacés cargo de lo que decís Bien, suena Carneiro Si, ya se contactaron con el dirigente de Peñarol Ya se contactaron con él Bien Como también venimos diciendo hace mucho tiempo De Nacional, viene hace mucho tiempo Hablando con el grupo empresarial de Carneiro Bueno, va a haber un clásico ahí, ¿no? Por Carneiro Si, en el tema económico de Bormedio también, ¿no? Carneiro Yo creo que hay dos cosas para hablar en cuanto a lo de Carneiro En cuanto a la decisión que puede tomar el jugador, ¿no? Y el grupo empresarial Nacional tiene hoy una ventaja que en realidad la vamos a saber mañana Que es jugar octavo de final de Copa Libertadores Bien, eso es un detalle importante Peñarol tiene una ventaja que es de lo económico Evidentemente Peñarol le puede ofrecer un salario superior Al que seguramente le ofrezca Nacional Y la voluntad del jugador La voluntad del jugador es venir a jugar en Peñarol Eso es lo primero Lo segundo Usted Trabaja En Tirando Paredes Con el señor Rodolfo Larrea Todos los días De ocho a diez y media Y de diecisiete a dieciocho treinta Saludo para toda la gente de Tirando Paredes Pregúntele Al allegado de Liverpool Que consulte En arcas Negriazules Si no hay una cláusula Cuando se fue Carneiro De que no pueda jugar Por determinado tiempo en el fútbol local En algún equipo del fútbol local Hágalo Porque puede descubrir una primicia O sea que No es que lo esté Mandando Sino que le estoy sugiriendo Que investigue Si Carneiro No firmó algo Con Liverpool Para que No juegue En ningún equipo del fútbol local Y bueno Sería un papelón de los dirigentes De Portugal Y de Nacional Por ende La negociación con Carneiro ¿Cuánto hace que se fue Carneiro? El Dame dos segundos Sí El fin de semana Estaba avanzada Y ayer Se iluyó prácticamente Que Completa la llegada de Carneiro No solamente A Peñarol Sino que al fútbol uruguayo Después Relacionamiento Peñarol-Liverpool ¿Cómo es? No tengo claro Me parece que no es la mejor manera Bueno en realidad Están en el eje 9 Pero Históricamente Dos jugadores Le habrá vendido Más o menos Me acuerdo de De discoteca Núñez Junior Arias Junior Arias La verdad no me acuerdo No recuerdo Relación Nacional Liverpool Con los Ramírez Cándido Almeida Almeida Al Almedina Ah perdón Eh ¿Quién más? Directo De Liverpool Nacional Este La verdad que No sé Porque ahora Hay muchos jugadores de Liverpool Pero que no fueron directas ¿No? Por ejemplo Está ahora Federico Martínez Federico Martínez Estuvo Rodrigo Aguirre En su momento Hubieron jugadores De Liverpool Que después pasaron por Nacional Pero no No de forma directa No negociados directamente Entre los clubes Eh Averigüen Averigüen Hagan mi caso después Averigüen lo que yo le digo Porque puede tener Un dato importantísimo Gracias por ver el video